Como ustedes saben, es la tercera jornada que hacemos en el marco de la jornada justamente de Nuevo Sentido de Vida, que este año se va a llamar Pensar Hoy para Disfrutar Mañana. En esta oportunidad hemos descentralizado las charlas y hemos ido hacia los municipios para acercarnos a los compañeros que están en una edad próxima al retiro jubilatorio. Y bueno, continuando con la intención que tenemos siempre de acompañar y de prepararnos para cuando nos llegue el momento de retirarnos de la función, muchas veces después de 40 años de servicio. En edad prejubilatoria alrededor de unos 300, 300 funcionarios, somos unos cuantos. Realmente lo que queremos transmitirles es que es importante prepararse para esta nueva etapa. La vida jubilatoria implica cambios y desafíos muy importantes. Y tenemos que ser conscientes que prepararse nos puede garantizar un futuro digno, un futuro lleno de oportunidades. Y eso es lo que queremos compartir con todos los compañeros. Es una charla de compañeros para compañeros. Y esa es la línea de lo que les queremos transmitir. Nosotros una cosa que destacamos fundamentalmente es el valor de la actitud. Cada uno de nosotros en su vida atraviesa diferentes momentos, dificultades, temas familiares, de salud, económicos. Tenemos muchas cosas que enfrentar, pero hay una cosa que es fundamental y que nadie nos puede robar. Es el tema de la actitud. Es la posibilidad de enfrentar cómo elegir nosotros lo que enfrentamos. Depende de nosotros. Entonces eso es lo que le queremos dar. Uno puede ser dueño de su metro cuadrado si así se lo propone. Hay que proponérselo. Y este es el desafío que le proponemos a los compañeros. Y este es el desafío que le proponemos a los compañeros.